Con el permiso de la presidencia. Tiene el uso de la palabra, diputada. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad mexicana del siglo XXI exige que dotemos de instrumentos legislativos, programas y políticas públicas que permitan competir y tener éxito frente a los cambios económicos y políticos de la dinámica mundial actual. Por ello, es ineludible la obligación de proveer de todos los insumos necesarios para formar una comunidad que base de dinamismo su economía en la innovación y desarrollo tecnológico, la cual no se puede lograr sin una educación de calidad. Sin embargo, los avances que se han presentado en esta materia en las últimas décadas están muy por encima del conocimiento de los alcances que presentan, por lo que es necesario que se generen las estrategias encaminadas a concientizar desde los tipos y modalidades educativas que permitan el uso adecuado de las tecnologías. Precisamente, el dictamen que está en nuestra consideración prevé el fomento de las actitudes que estimulan la investigación y la innovación científica y tecnológica. También se promueven su comprensión, aplicación y uso responsable. Para Nueva Alianza, es importante que se apliquen los avances tecnológicos en el modelo educativo que queremos para los millones de mexicanas y mexicanos que día a día acuden a los centros educativos. Pero lo es más aún, que el Estado mexicano instrumente las acciones encaminadas a dimensionar los alcances de los mismos a fin de que los niños y jóvenes obtengan los mayores beneficios y se reflejen en la mayoría de los aprendizajes. Asimismo, la propuesta de reforma que plantea que la Autoridad Educativa Federal sea la facultad para emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías, de la información y comunicación del sistema educativo. Debemos ser conscientes que si bien se han establecido prevenciones, incluso sanciones, a quien realice un uso inadecuado de las TIC, estas no acatan y no atacan el problema de raíz, por lo que es necesario que desde el sistema educativo dicha utilización siempre se realice de manera responsable y segura. Tenemos la obligación de transmitir claramente a nuestras niñas, niños y adolescentes que el Internet no es un espacio sin norma, impune y sin responsabilidades, tal como atinadamente lo señala la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. De igual manera, para Nueva Alianza, es menester que se establezca que la Ley General de Educación las atribuciones de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y la comunicación en el sistema educativo por parte de los tres niveles de gobierno, lo que permitirá apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y fortalecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.